Me llamo Roberto Martínez y tengo 57 años. Soy director regional de la zona centro en la división de transporte en Iberia y llevo en la compañía 31 años. Dirijo la región centro, tanto en el área comercial como operativa, y coordino a los gerentes de la zona. Pasión. Pasión es la palabra que mejor define mi trabajo en XPO. Pasión por lo que hago. XPO fue mi primer trabajo y nunca imaginé la trayectoria que iba a tener después. He tratado de responder a la confianza que habían depositado en mí y de alguna forma ese ha sido siempre mi enfoque. Sobre mis compañeros de XPO destacaría el nivel profesional y humano de las personas que forman XPO. Ellos hacen la diferencia. Mi definición de la cultura de XPO es la ambición por ser la compañía líder del mercado. En XPO, después de 31 años, me siento con las mismas ganas y la misma ilusión que el primer día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!